San Antonio Unido necesitaba ganar ante el general Velázquez para mantener la ilusión del título y el ascenso a la primera B y lo logró. Fue un partido muy trabajado y que se inició con un control Lila de las acciones. Fue así que el mediocampo de Lara, Bazane, Silva y Fortes se nutría a la ofensiva Lila compuesta por Rodrigo Gattaz y Esteban Paredes. Fórmula que en los primeros 30 minutos funcionó, logrando un claro dominio del balón y la llegada a la portería rival, que tenía el bloque defensivo Velázquez muy activo, los que lograban defender el cero. Pero luego de los primeros 30 minutos, el Sau fue perdiendo las ideas y la visita tomó confianza y avanzó en el terreno de juego, llegando a la portería de Julio Fierro quien demostró su buen nivel en esta temporada, terminando con un empate sin goles el primer tiempo. Ya en la segunda etapa, el Sau seguía buscando la apertura del balón, pero el mediocampo de general Velázquez se generaba varias llegadas. El gol no llegaba y la frustración se apoderaba del equipo de Sebastián Núñez, quien no podía abrir el marcador. Por esto, el estratega Lila realizó una serie de modificaciones, con los ingresos de Brian Leiva, David Zidane Núñez y posteriormente el ingreso de Bracho. Fue así que con más ganas que fútbol, el Sau se fue en busca de la apertura de la cuenta, la que llegó en el minuto 90 del partido, cuando una desinteligencia de la última línea de general Velázquez la aprovechó, el refuerzo Lila, David Zidane Núñez, quien dentro del área no perdonó y anotó el gol de la victoria para San Antonio Unido. Gol que hacía festejar a los cerca de mil hinchas del conjunto del timón y la gaviota. Luego del gol, el estratega del Sau aguantó los últimos 7 minutos con la salida de Esteban Paredes y el ingreso de Juan Pablo El Pali Carrasco. Fue así que lograron aguantar las llegadas del elenco visitante para ganar el partido y sumar estos 3 puntos, que hicieron escalar a San Antonio Unido a la segunda ubicación de la tabla de colocaciones, quedando 10 puntos del superlíder Deportes Limache. Ahora el Sau se prepara para visitar este domingo la autora de Wynn, que se mantiene en la tercera posición del campeonato de la segunda división del fútbol chileno.